Muy buenas noches. Ahora sí, estamos ya a punto de dar inicio a nombre de la Universidad Autónoma Gavir René Moreno, a nombre de Smart Focus, una empresa organizadora. Estamos con este conversatorio hoy martes 8 de junio, ley 004, hablemos de la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz. Tenemos que hablar sobre esta importante ley y para lo cual la empresa organizadora de Smart Focus ha gestionado lo que es la disertación de una invitada muy especial. Tenemos a la doctora María Eliana Suárez y Suárez, quien es la facilitadora, la persona que vamos a tener, ya la tenemos obviamente en sala, bueno, la vamos a tener disertando sobre este importante tema. Así que primeramente, un pequeño saludo, doctora Eliana, muy buenas noches, bienvenida a este conversatorio. Le doy la palabra para que pueda saludar y ahorita le doy el tiempo para que pueda presentarse. Muy buenas noches, Danilo, muy buenas noches a todos. Es un gusto saludarlos, es un gusto poder estar con ustedes una vez más. Esta vez para ver un tema que me encanta, que es de mi especial agrado, que es el tema de transparencia y lucha contra la construcción. Específicamente vamos a hablar hoy de la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz. Perfecto, doctora. Bueno, si tiene todo listo, quizás su material también que ha tenido para prepararnos para el día de hoy. La verdad es que estamos en horario para poder iniciar. Le daría el pie para que, por favor, se presente. Para que, por favor, nos hable un poco de su experiencia profesional, laboral, en este ámbito. Para nosotros y para los participantes es muy importante, obviamente, conocerla también como es la persona que nos va a transmitir el tema que tenemos para abarcar hoy. Así que, bienvenida, es toda suya la clase. Llevela adelante como usted lo tiene planificado. Y, bueno, esperamos, obviamente, las consultas de los participantes también, ¿no? Gracias, Danilo. Bueno, como dice usted, esta noche vamos a conversar, vamos a charlar. Así que todas las preguntas son bienvenidas en cualquier momento. Me voy a presentar un poco. Les contaré que he sido funcionaria pública durante varios años. Estuve trabajando desde hace mucho tiempo en diferentes entidades públicas, incluido el Ministerio de Desarrollo Sostenible, el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Economía, Servicios de Impuestos Nacionales, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos. Soy abogada de profesión, tengo una maestría en desarrollo en la Universidad de Lobaina en Bélgica. Y este tema en particular es un tema de mi interés, como les he mencionado, porque es un tema en el que vengo trabajando hace ya casi ocho años. Trabajo en temas de transparencia y lucha contra la corrupción, responsabilidad por la función pública, todo lo que tiene que ver con la conducta del servidor público en general. Así que me siento muy feliz, muy contenta. Y bueno, como hoy vamos a charlar, ustedes pueden hacer sus preguntas en cualquier momento. Vamos a hacer una introducción corta, porque tenemos una hora, de lo que va a ser la Ley Marcelo Quiroga-Santa Cruz, de lo que viene a ser la Ley Marcelo Quiroga-Santa Cruz. Y vamos a comenzar viendo la presentación. Permítanme, por favor. ¿Todos pueden ver en este momento la presentación? Sí, perfecto. Sí, se ve muy bien. Por favor, doctora, si podría ponerlo también en modo completo para poder visibilizarlo mejor también. Gracias. Ya está en modo completo, ya está en modo completo y espero que se mantenga de esa forma. Vamos a comenzar entonces hablando de algunos conceptos básicos. Vamos a diferenciar un poco qué es la ética, qué es la transparencia y qué es la lucha contra la corrupción. Cuando hablamos de ética, la ética pública está muy ligada con lo que es el estatuto del funcionario público. Yo puedo imaginar que la mayoría de ustedes ya son servidores públicos o son aspirantes a la carrera administrativa o son aspirantes a la función pública o son aspirantes a obtener un ítem o un contrato en alguna entidad pública de cualquier naturaleza. Ya sea que estemos hablando de un ministerio, de una entidad bajo atención o dependencia de un ministerio, de una gobernación, de un municipio o de una universidad pública o incluso de un hospital público, ¿no es cierto? Todos los temas de ética están previstos en lo que es el estatuto del funcionario público, que es una normativa que rige el comportamiento de los servidores públicos y nos dice qué tenemos que hacer y sobre todo qué no tenemos que hacer como funcionarios públicos. Cómo tenemos que trabajar, qué valores tenemos que tener, qué principios tiene que regir la función pública, etc. La transparencia es un concepto diferente. Muchas veces se los usa como sinónimos, pero no tienen una relación directa. La ética, como les digo, está ligada con un tipo de comportamiento, con un tipo de conducta que se espera, la conducta funcionaria, ¿no es cierto? La ética del servicio público. Y la transparencia tiene otra connotación. Tiene que ver la transparencia con cómo mostramos nosotros que somos servidores públicos, la forma en la que utilizamos los recursos del Estado, cómo los utilizamos y además qué resultados obtenemos a través de ese uso que hacemos de los recursos públicos. ¿Qué quiere decir esto? Que transparencia implica que yo tengo que mostrar, que yo tengo que dejar ver, que yo tengo que lanzar ante la mirada global de la ciudadanía, de mis colegas de trabajo, de mis inmediatos superiores, etc. la forma en la que estoy utilizando los recursos del Estado. ¿Y por qué digo los recursos del Estado? Porque cuando yo trabajo en una entidad pública, estoy utilizando recursos del Estado. Pueden ser recursos materiales, recursos económicos, recursos financieros, puede ser el recurso humano, el recurso tiempo, puede ser el recurso tecnológico de la institución. Todos esos recursos yo tengo que dejar ver, tengo que transparentar, tengo que mostrar cómo los manejo y también tengo que mostrar cuáles son los resultados que obtengo a través de ese manejo. Y ya se evaluará si es que mis resultados son positivos o son negativos. Esto lo vemos mucho en los cursos que hemos tenido también respecto a responsabilidad por la función pública. Y finalmente tenemos otro concepto importante que es corrupción o lucha contra la corrupción. ¿Qué querrá decir corrupción? Corrupción quiere decir dar o pedir o recibir. ¿Qué cosa? Cualquier cosa. Dinero, algún favor, alguna ventaja, alguna dádiva, una promesa. Cualquier tipo de cosa que me beneficie a mí o que beneficie a un tercero. Puede ser un amigo, mi hijo, mi pariente, mi fraterno, mi comparsero, etc. ¿A cambio de qué? A cambio de que yo haga o deje de hacer algo que es propio de mi función de servidor público. Alguna función que yo tengo que cumplir como servidor público la hago o la dejo de hacer para favorecer a mí mismo o a una tercera persona, como decíamos. Y esto siempre va a afectar al Estado. ¿Por qué va a afectar al Estado? ¿Porque va a afectarlo económicamente? Sí, a veces. A veces lo va a afectar económicamente, pero a veces simplemente le va a causar una afectación. ¿Por qué? Porque yo, al cometer un hecho de corrupción, estoy persiguiendo mis propios intereses. Y estoy dejando de lado los intereses del Estado, los intereses de la ciudadanía, los intereses de la población, que es el primer mandato que tiene todo servidor público. ¿Cuál es el primer mandato que tiene todo servidor? Actuar siempre velando por el bien común, por la población, por el Estado en su conjunto. ¿Por qué estamos comenzando por charlar, por conversar acerca de estos tres temas? Porque estos tres temas son el fundamento de la ley Marcelo Quiroga-Santa Cruz. La ley Marcelo Quiroga-Santa Cruz nos habla permanentemente de temas de ética, de transparencia y de lucha contra la construcción. No de una ética moralista o de una ética común. Nos habla de una ética del servicio público. Nos habla de transparencia en el manejo, en el uso de los recursos del Estado. Y nos habla de lucha contra la corrupción, que es uno de sus componentes más fuertes, ¿no es cierto? Y cuando hablamos de lucha contra la corrupción, estamos hablando del tema más serio. Estamos hablando de temas penales. ¿Qué quiere decir cuando hablamos de temas penales? El derecho es muy parecido a la medicina. Muy parecido. La medicina tiene un montón de especialidades, ¿no es cierto? Yo puedo tener un gastroenterólogo, puede haber un cardiólogo, puede haber un patólogo, un podólogo, un ginecólogo, un pediatra, etc. Hay muchas especialidades. En derecho también hay muchas especialidades. Hay derecho civil, bancario, bursátil, minero, aduanero, derecho de familia del menor, etc. Pero solamente cuando hablamos de derecho penal, hablamos de delitos y de cárcel. Es el único tipo de derecho que tiene que ver con cárcel y con delitos. Entonces, por eso es que siempre paramos orejas cuando hablamos de temas de la ley Marcelo Quiroga-Santa Cruz, porque la ley Marcelo Quiroga-Santa Cruz prevé la creación de varios delitos que son incorporados al código penal. ¿Y qué quiere decir esto? Quiere decir que varias acciones, varias actitudes, varios comportamientos que antes tenía el funcionario público y que no eran considerados delitos, a partir de la promulgación de la ley Marcelo Quiroga-Santa Cruz pasan a ser considerados delitos. Y por tanto, es ahí donde para orejas el funcionario o el servidor público y le presta mayor atención a su comportamiento, a sus actos, a sus omisiones, para tener especial atención en no incurrir en ningún delito y por tanto evitar irse a la cárcel, ¿no es cierto? Por eso es que es muy importante que comprendamos cuáles son estos conceptos al momento de comenzar a tratar la ley Marcelo Quiroga-Santa Cruz. Ética, transparencia y lucha contra la corrupción. Veamos también, ¿será que la ley Marcelo Quiroga-Santa Cruz está relacionada con lo que es el tema de responsabilidad por la función pública? Sé que tenemos en el curso personas que han estado constantemente tomando nuestras capacitaciones y algunos de ustedes ya han pasado el curso de responsabilidad por la función pública. Tal vez muchos de ustedes tienen esta pregunta, ¿no? ¿Tendrá alguna relación incluso y sobre todo aquellos que no han pasado nuestros cursos? Sí la tiene. ¿Por qué la tiene? Porque la responsabilidad por la función pública deviene del accionar del servidor público. La responsabilidad, hemos dicho que es una actitud que tiene el servidor público para responder por sus acciones o omisiones. Y dentro de estas acciones o omisiones, el servidor público o el ex-servidor público, que va a ser alcanzado por esta responsabilidad, aunque ya no esté trabajando en la entidad, cualquiera de ellos puede incurrir en responsabilidades de diversa índole. Y cuando hablamos de la ley Marcelo Quiroga-Santa Cruz, estamos hablando también de responsabilidad por la función pública, pero en esta ocasión estamos hablando casi de forma más exclusiva de la responsabilidad penal, con una connotación civil, si es que hay un daño económico al Estado, porque la responsabilidad civil, vamos a recordar que siempre se trata de platita, siempre se trata de reponer al Estado un dinero que se le ha afectado de alguna forma a través de una de nuestras acciones, y responsabilidad administrativa también puede devenir. Pero estamos hablando que la ley Marcelo Quiroga-Santa Cruz se focaliza más en los delitos y en la responsabilidad civil o en el daño económico que generan estos delitos, la comisión de estos delitos de corrupción. Entonces hablamos mucho de materia penal y un poco de materia civil. Esas son las dos principales incidencias que tiene la ley Marcelo Quiroga-Santa Cruz en temas de responsabilidad por la función pública. ¿Tendrá que ver entonces con la ley 1178, la ley SACO? Sí, en cierta forma tiene que ver con la ley 1178. ¿Por qué? Porque la ley 1178 nos establece sistemas de administración y de control gubernamental. Entonces, dentro de esa administración gubernamental, cuando nosotros aplicamos los siete sistemas de administración gubernamental, que los hemos visto también en alguna clase, al aplicar esos siete sistemas podemos cometer algunos errores, podemos tener algunas falencias, pero también podemos cometer delitos. Puede que a raíz de que apliquemos de mala forma los sistemas de administración gubernamental, se generen algunas faltas o contravenciones, pero también se pueden cometer algunos delitos. Y si es que esos delitos están vinculados con temas de corrupción, entonces vamos a tener una responsabilidad por la función pública vinculada a temas de corrupción. Vale decir, vinculada también a la aplicación de la ley Marcelo Quiroga-Santa Cruz o la ley 004. ¿Qué les parece, señores? Muy interesante, ¿no es cierto? Todo está vinculado. La ética pública a través de lo que es el estatuto del funcionario público, la responsabilidad por la función pública a través de lo que es la ley 1178, sus decretos reglamentarios, el decreto supremo 23.318-A de responsabilidad por la función pública y la ley Marcelo Quiroga-Santa Cruz y otras normas que también vamos a ver ahora. Decíamos entonces que está relacionado con la responsabilidad por la función pública y que también atañe a servidores públicos y, ojo, también a ex-servidores públicos. Los delitos de corrupción que se cometen dentro de la función pública no importa si es que yo ya he cesado mis funciones en la institución o por ahí yo cometí un delito y veo que tal vez están a punto de procesarme, de iniciarme un proceso o de sentar una denuncia contra mí y yo creo ingenuamente que si es que me voy de la institución se acaba el problema. No es así, no es así. Puede que yo siga en ejercicio de mis funciones así como puede que haya cesado porque me retiré o porque me retiraron de la institución ya sea un retiro simple o una destitución previo proceso no importa, voy a seguir siendo responsable de mis acciones o omisiones entonces, si es que es un delito de corrupción van a poder perseguirlo incluso después de que yo me haya retirado. Este es el tema que causa tanta inquietud en los funcionarios públicos y en los futuros funcionarios públicos que quieren prepararse para poder entrar y tener un buen desempeño y no cometer errores, ¿no es cierto? Vamos a ver un poquito, en el curso que vamos a dar la siguiente semana vamos a tener un desarrollo muy, muy a detalle de varios temas vamos a ver el contexto internacional vamos a ver el contexto nacional también que ahora lo vamos a ver y los vamos a ver mucho más a detalle pero ahora, como tenemos una horita solamente les vamos a dar la mejor explicación posible dentro de esa hora de cuál es el marco normativo nacional que antecede a la promulgación de la ley Marcelo Quiroga-Santa Cruz y que es muy importante mencionarlo porque antes del 2007 en Bolivia nunca habíamos hablado de transparencia en la lucha contra la corrupción nunca salvo por un pequeño detalle que tiene que ver con unas normas conexas de acceso a la información pública un par de decretos supremos del 2004 y del 2005 que tienen que ver con el acceso a la información pública que es un componente más de lo que es la transparencia que la lucha contra la corrupción pero que ambos están previstos en la ley Marcelo Quiroga-Santa Cruz y como les decía antes del 2007 nosotros no habíamos escuchado esa palabra en Bolivia pero sí en el contexto internacional como lo vamos a ver la siguiente semana ¿y qué pasa en el 2007? en el 2007 se emite el decreto supremo 29.272 que era el plan nacional de desarrollo Bolivia libre, soberana, productiva para vivir bien así de largo como lo ven el nombre este fue un decreto supremo fantástico el plan nacional de desarrollo es el documento más importante que existe en un país durante toda una gestión de gobierno si es que ustedes quieren saber qué es lo que se pretende hacer en cada una de las áreas en cada una de las áreas estratégicas de las áreas programáticas de las diferentes de las diferentes componentes que hacen al Estado tienen que leer ese plan nacional de desarrollo es excepcional es un documento que debería leer todo servidor público y conocerlo para saber cuál es la perspectiva que hay a futuro en el país respecto a su área de trabajo usted trabaja en el área de salud pública pues ya debería haberse leído el plan nacional de desarrollo para saber cómo es que va a cambiar su sector durante los siguientes cinco años de gobierno por ejemplo usted trabaja en el sector hidrocarburos ahí está todo lo que se va a hacer en el tema hidrocarburos qué medidas se van a tomar qué medidas se van a adoptar qué cosas van a cambiar y por qué es importante que lo sepa el servidor público para entrar en línea y acompañar estos planes nacionales de desarrollo que son replicados por planes departamentales de desarrollo y por planes municipales de desarrollo pero cuál sería la importancia de este plan nacional de desarrollo del 2007 la importancia es que por primera vez incorporó el tema de transparencia y lo hace de una forma transversal vale decir aquí tenemos todo el plan nacional de desarrollo y no es que de repente se incluye un puntito que tiene que ver con transparencia no la transparencia corta el plan nacional de desarrollo de arriba hasta abajo pasando por todas las áreas y lo hizo un área transversal lo hizo algo obligatorio el nuevo gobierno que entró en funciones en 2007 dijo la transparencia es importante es fundamental además que teníamos varios compromisos internacionales que cumplir que no los habíamos cumplido ya la comunidad internacional nos estaba exigiendo que comencemos a sumarnos a la lucha contra la corrupción entonces lo hicimos y lo hicimos a través de ese documento que nos dice bueno señores a partir de ahora y durante los siguientes cinco años Bolivia entra en esta lucha contra la corrupción y lo vamos a hacer de tales y de tales formas y empieza a detallar algunas pautas ¿no es cierto? algunos mecanismos algunos lineamientos que se iban a ir dando a futuro para poder acompañar esta lucha contra la corrupción esto fue en 2007 en 2007 se pone en marcha el aparato estatal para comenzar incorporar el tema de transparencia en todo en prácticamente todo y este precepto de la transparencia y la lucha contra la corrupción es recogido un par de años después el 7 de febrero de 2009 en la nueva constitución política del estado boliviano ahí por primera vez se incorporan los temas de transparencia y lucha contra la corrupción ya oficialmente en la norma más alta para todos aquellos que no son abogados les comento la norma más alta la norma más importante la norma fundamental de todo país es su constitución política del estado y en 2009 se incorporan los preceptos de transparencia y lucha contra la corrupción en esta nuestra constitución política del estado pero no podíamos quedarnos ahí porque la constitución nos da un par de preceptos pero no nos dice más nos da la línea nos tira la línea base entonces ese mismo año sale un decreto supremo que fue muy importante porque es el antecensor inmediato de lo que es la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz que es el decreto supremo 214 o política nacional de transparencia y lucha contra la corrupción este documento reviste una importancia brutal ¿por qué? porque nos da los lineamientos nos da el nivel normativo el nivel estratégico el nivel político la política nacional de transparencia nos dice qué es lo que va a hacer no solamente ese gobierno sino el estado lo asume como una política de estado ¿cuál es la diferencia entre las dos? una política de gobierno es una política que va a estar en vigencia mientras dure un gobierno mientras esté un presidente pero una política de estado va más allá es una política que va a ser asumida por cuantos gobernantes vengan a futuro porque el estado la está asumiendo como tal es una política de estado deja de ser solo una política de gobierno trasciende a un simple gobernante y se arrastra durante muchos gobiernos esa es la importancia que podemos ver del decreto supremo 214 y esta política nacional de transparencia lanza muchos lineamientos muy importantes vamos a ver un poco de ellos porque tienen relación directa con la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz finalmente todas estas normas hemos mencionado anteriormente estas tres anteriores normas que son de un nivel normativo de un nivel que me dan las políticas las estrategias un nivel muy alto tenía que aterrizar tenía que aterrizar en una norma operativa y es así que el 31 de marzo del 2010 se promulga la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz que ya es la norma operativa ya me dice qué tengo que hacer cómo tengo que hacer cuándo tengo que hacer y me responde todos los porqués los cuándos y los dónde es una norma muy fuerte pero tiene un antecedente por qué viene a ser una norma tan draconiana quién era Draco Draco fue una persona que rigió que era muy muy dura en su accionar era muy tajante muy importante y muy estricta entonces cuando dicen norma draconiana se están refiriendo a que esta norma la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz es una norma que tiene preceptos muy duros muy fuertes de difícil cumplimiento o si no de difícil cumplimiento que el incumplimiento de sus preceptos trae sanciones muy fuertes a eso se refiere entonces este gobernante Draco fue el ejemplo para que de su nombre derive esta esta palabra este término que utilizamos ahora tan comúnmente es draconiana decimos la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz y evidentemente lo es en algunos aspectos pero vamos a ver por qué porque el antecedente está en las dos normas anteriores y también tenemos una norma que no la vamos a ver hoy pero que sí la vamos a ver en el curso que vamos a ver la siguiente semana que es la ley de unidades de transparencia y lucha contra la conducción que viene muchos años después de la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz ¿qué tiene esta ley de interesante? tiene todo de interesante ¿por qué? porque la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz me dice cómo va a operar esa ley a nivel nacional es una ley general pero en las entidades públicas donde trabajan ustedes se funciona o se operativiza esa ley Marcelo Quiroga Santa Cruz a través de una unidad en particular que es la unidad de transparencia y lucha contra la corrupción que tienen todas las entidades públicas todas las entidades públicas tienen una unidad que trabaja precisamente en estos aspectos en los aspectos de transparencia y lucha contra la corrupción específicamente ceñida o específicamente apegada a la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz ¿y qué es lo que me dice la ley de unidades de transparencia? me da el procedimiento perdón me dice ¿cómo es que operan estas unidades de transparencia? ¿y por qué será tan importante para nosotros que lo conozcamos? porque esa ley me dice ¿cómo es que yo debo presentar una denuncia? ¿cuánto tiempo hay para que me admitan o me rechacen mi denuncia? ¿qué pasa si yo he sido denunciado? ¿cómo me defiendo? ¿cuántos días tengo? ¿si me tienen que avisar si no me tienen que avisar? ¿qué pasa si me avisan si no me avisan? ¿qué pasa si como resultado de la investigación determinan que tengo indicios de responsabilidad penal por la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz? etcétera ¿cuál es el procedimiento? entonces es una ley sumamente interesante que espero nos puedan acompañar todos ustedes en el curso que vamos a dar esta semana para que también la puedan conocer pero hoy vamos a seguir con la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz y sus interesantísimos e importantísimos antecedentes y no podemos hablar de la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz sin hablar de cuáles son los preceptos que nos dan las dos normas que la preceden ¿por qué? porque la ley Marcelo Quiroga las tres normas que la preceden perdón ¿por qué? porque la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz recoge estos preceptos de estas normas la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz dispone todo lo que vamos a ver ahora todo esto que vamos a ver ahora es con la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz pero viene recogido de normas que preceden a la ley que estuvieron antes que la ley y que incluso fueron determinantes para que la ley sea promulgada con estos contenidos específicos que vamos a ver entonces decíamos por ejemplo que la constitución política del estado ya nos habla desde el 2009 de la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz ¿pero qué nos dice? no sabíamos qué nos dice dispone tres cosas en particular la constitución política del estado que también están en la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz por eso las estamos viendo ahora están en la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz ¿cuál es la primera? dispone la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción decíamos que siempre que hablamos de la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz estamos hablando de actividades acciones o omisiones que ha cometido el servidor público mientras está trabajando que pueden ser consideradas delitos ¿por qué son consideradas delitos? porque así lo dice la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz a partir del año dice que sí es que yo me llevo el auto que estaba como chatarra en mi oficina y yo soy encargado tal vez de activos y me lo llevo para venderlo para rematarlo para lo que sea eso se llama peculado y ahora es un delito antes no lo era ahora es un delito ahora me dice esa ley que sí es que yo hago una fiesta en mi oficina y no tiene nada que ver con una fiesta institucional que tal vez estamos haciendo una celebración un acto formal tal vez por el aniversario de la entidad con autoridades invitadas y demás no pero yo estoy festejando tal vez mi cumpleaños en la entidad no importa estoy fuera del horario de la oficina de la atención y estoy utilizando el patiecito y ya no hay administrados ya no hay público no importa eso que antes lo hacía comúnmente ahora se llama uso indebido de bienes públicos y es un delito y me va a costar cárcel y así como eso dos ejemplos que he mencionado hay varios delitos que vamos a estudiar durante esta semana que viene hay varios delitos los estoy utilizando para dar un ejemplo y para poder explicar los delitos de corrupción entonces lo primero que hace la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz y la constitución o a raíz de la constitución es disponer la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción y qué querrá decir imprescriptibilidad esta palabra tan difícil bueno para entender lo que es la prescriptibilidad la imprescriptibilidad perdón vamos a comenzar por explicar lo contrario el instituto de la prescripción la prescripción es una garantía que existe en todos los países es un instituto y esa garantía que tienen todos los ciudadanos en todos los países dice que si es que el Estado no me ha perseguido penalmente por un delito que yo cometí después de cierta cantidad de años pierde el derecho de perseguirme por ese delito vamos a poner un ejemplo más sencillo lo vamos a hacer muy sencillito digamos que yo fui la persona que hizo esa fiesta en mi oficina y de repente yo veo que en el código penal todos los delitos tienen un tiempo de prescripción los delitos más chiquititos los más suaves los más leves tienen un tiempo de prescripción tal vez de un año o de dos años y mientras más grave es el delito prescriben en tres cuatro o cinco años ¿qué quiere decir esto? quiere decir por ejemplo que en el caso del delito leve que yo según yo cometí siendo leve después de un año el Estado si me inicia un proceso penal yo inmediatamente voy a ir ante el juez y le voy a decir señor juez el Estado ya perdió la oportunidad de perseguirme penalmente por ese delito porque ha pasado un año y un mes y este delito prescribía en un año según el código penal prescribía en un año y como ya ha pasado un año y un mes desde que pasó aquel hecho que el Estado dice que es un delito el Estado ya no puede perseguirme ¿qué hará el juez? el juez analizará y verá y dirá realmente este delito que dice la señora prescribía en un año y sin embargo el Estado está iniciando el proceso el Estado como víctima ¿no es cierto? por haber sido la víctima del delito y sin embargo el Estado está iniciando este proceso después de un año y un mes entonces yo no puedo ni siquiera ver si es o no es delito yo como juez no puedo ni siquiera entrar en el fondo del asunto para considerar o determinar si fue o no fue delito directamente lo único que tengo que hacer es declarar la prescripción y declaro la prescripción y ahí murió el asunto murió todo el tema ¿entienden? pero ¿qué pasa con los delitos de corrupción? no prescriben los delitos de corrupción según la constitución política del Estado y la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz no prescriben esto quiere decir que si yo hice la fiesta hace un año dos años cinco años diez o veinte años todavía pueden venir e iniciarme un proceso por uso indebido de bienes del Estado y meterme preso por haber cometido ese delito o por haber utilizado el vehículo de la entidad donde yo trabajo para ir a recoger a mis niños del colegio o para irme al shopping o para que el chofer me lleve a una fiesta o una infinidad de situaciones que podemos ver ¿ya? hay muchos delitos de corrupción entonces la imprescriptibilidad quiere decir que los delitos de corrupción no prescriben que a pesar de que hayan pasado cinco diez quince veinte o treinta años mientras yo siga viva el Estado como víctima va a poder perseguirme ¿qué quiere decir eso para ustedes para nosotros que somos servidores públicos? quiere decir que tenemos que guardar toda la información que hemos firmado todos los documentos todos los informes todas las notas sobre todo las cosas relevantes informes sobre los cuales se han tomado decisiones en las entidades públicas informes de viaje informes que tienen que ver con plata con el manejo de recursos etcétera me tengo que guardar una copia con sello de recepción ya no es necesario que tengamos un archivo gigante un depósito en la casa con decenas o centenas de folders ¿no? ahora ya podemos tenerlos escaneados y guardarlos ¿por qué? porque en cualquier momento pueden aparecer y decir usted Eliana Suárez cometió tal delito y yo tal vez a través de uno de mis informes puedo demostrar que no cometí tal delito por ejemplo si es que me dicen que yo cometí el delito de malversación y yo les digo no señores no cometí malversación porque los recursos que ustedes dicen que utilicé para otros propósitos que no eran los programados acá está el informe el informe de modificación presupuestaria aprobado por el Ministerio de Economía y Finanzas y la reprogramación del POA que yo tengo acá guardada y como ustedes verán no cometí malversación esos recursos que habían destinados inicialmente para compra de fotocopiadoras que yo terminé utilizando para una emergencia en la que se tenía que contratar personal acá están los respaldos eso quiere decir imprescriptibilidad quiere decir que me pueden buscar en cualquier momento y para ustedes no tiene que significar que se van a asustar no tienen que asustarse con esos temas tienen que prepararse no se tienen que preocuparse tienen que ocupar ¿cómo me ocupo? guardando evidencia guardando evidencia de todo lo que yo voy haciendo para que si es que en algún momento pasado 5, 10, 20 años de que yo dejé de ser servidor público me llegan a llamar por algún tema yo voy a tener los respaldos correspondientes si es que hubiese alguna duda por favor me detienen en cualquier momento ¿qué otra cosa define o dispone la constitución y la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz? disponen la retroactividad de los delitos de corrupción retroactividad ¿qué será la retroactividad? comencemos por el instituto opuesto para entender mejor comencemos por la irretroactividad que también es una garantía que se da en la mayoría de los países occidentales es una garantía ¿por qué? porque le da certeza a todas las personas de que todo lo que sale todas las leyes todos los decretos que se van emitiendo rigen solo para lo venidero rigen solo para lo que viene en el futuro entonces esa es una garantía para mí de que ninguna ley que vaya a salir mañana va a afectar mi situación hoy o ayer ¿no es cierto? es una garantía pero la retroactividad es diferente pero como decía vamos a comenzar por explicar la irretroactividad que es el fenómeno opuesto vamos a poner un ejemplo muy burdo un ejemplo muy coloquial para que podamos entender bien digamos que hoy día se promulga una ley que dice la ley que va a entrar en vigencia a partir de la siguiente semana y que a partir de la siguiente semana cuando entre en vigencia esa ley va a ser delito y va a tener cárcel ir de jeans a la oficina un ejemplo muy sencillito ir de jeans a la oficina a partir de la siguiente semana va a ser un delito y va a tener cárcel y yo digo ok está bien he ido a la oficina de jeans la semana pasada hace un mes hace un año pero todavía no era delito entonces como recién va a ser a partir de la siguiente semana yo a partir de la siguiente semana no voy más de jeans y listo no voy a tener ningún problema eso pensaría yo en mi inocencia ¿no es cierto? pero la retroactividad de los delitos de corrupción me dice que cuando sale la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz todos los delitos todas las acciones que antes no eran delito y que a partir de marzo de 2010 pasan a ser delitos se aplican hacia adelante pero también se aplican hacia atrás también se aplican hacia atrás señores ¿qué quiere decir esto? quiere decir que antes del 2010 antes de la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz habían varias varias acciones que podía llevar a acciones o omisiones varios hechos que podía cometer un servidor público que no eran delitos tal vez simplemente eran considerados una falta o una contravención pero no tenían nada que ver con delitos ni con cárcel solo eran faltas solo eran contravenciones o tal vez ni eso tal vez simplemente se sentía un poco raro uno se daba cuenta que medio que no era muy ético tal vez como el caso de festejar mi cumpleaños en la oficina o como el caso de ir a recoger a mis hijos al colegio en una movilidad institucional cuando en realidad yo había salido a hacer una notificación o como que se quede a dormir el auto en mi casa mientras cuando debería estar durmiendo en la institución tal vez no eran delitos en aquel entonces tal vez en algunas entidades era una falta tal vez en otra ni siquiera era una falta pero simplemente se sentía se veía se percibía que había algo malo en ellos y de repente fue delito en el 2010 y para todas las personas que habían cometido esas faltas en el 2009 en el 2008 en el 2005 en el 2000 en el 99 en el 92 etcétera se los procesó y se metió a la cárcel a esta gente son temas sumamente importantes como estamos viendo sumamente importantes pero ¿nos vamos a asustar? no, no nos vamos a asustar ¿qué vamos a hacer? nos vamos a preparar ¿cómo nos preparamos para este tema? para este tema nos preparamos tomando en cuenta que cualquier hecho que ahora parezca reñido con la ética pública puede en cualquier momento llegar a ser delito en adelante se puede volver a modificar el código penal a través de la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz u otra ley porque la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz modifica el código penal por eso es que todos los hechos previstos en la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz son delitos entonces tenemos que pensar nosotros que hay la posibilidad de que se vayan incorporando nuevos delitos a futuro dentro de la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz ¿qué tenemos que hacer? tenemos que tener en cuenta que lo que hoy parece simplemente algo que no es muy ético mañana va a ser delito por tanto no tenemos ni que dar instrucciones si es que somos superiores ni acatar instrucciones si es que somos dependientes que parezcan reñidos con la ética pública cualquier cosa que me parezca rara sospechosa que no me huela mal que parezca que está medio mal cambiar ese informe cambiar la última página pon esto así esconder esto ahí lo que sea no lo podemos hacer tenemos que tener en consideración esos temas hay muchos otros temas más que tenemos que tomar en consideración por ejemplo la obligación de todo boliviano de denunciar el precepto de la cero tolerancia a la corrupción nace del nacional de desarrollo y cambio de comportamiento al que nos dirige la política nacional de transparencia y lucha contra la corrupción ¿por qué? porque se entiende que no vamos a lograr a través de la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz cambiar el comportamiento de la gente de una patada voladora no se puede no se puede se entiende que esto va a tardar varias generaciones probablemente 30, 40, 50 años pero se están dando los primeros pasos y se están dando los primeros pasos ¿por qué? porque precisamente el plan nacional de desarrollo al definir esa cero tolerancia a la corrupción fue una decisión difícil que tuvieron que tomar las autoridades dijeron ok tenemos que entrar en el mundo de la lucha contra la corrupción nuestros vecinos los organismos internacionales nos están presionando entramos de a poquito vamos adaptándonos de a poquito a la lucha contra la corrupción o entramos con patada voladora ¿y qué creen ustedes que se decidió? patada voladora delitos todos estos temas y cárcel para todo aquel que cometa estos hechos estos hechos delictuosos ¿no? son muchos temas que tendríamos que analizar acá pero espero que esos dos los dejen muy picaditos para que veamos la siguiente semana de entrada más en detalle de todos estos temas vamos a seguir ahora con la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz y vamos a ver por qué es tan importante perdón ¿alguien quiere hacer alguna pregunta? perfecto sí sí doctora mira aprovecho un poquito la pausa también para usted yo sé que está disertando seguido descanse esa garganta aprovecho le transmito algunas consultitas que ya nos están escribiendo a través de chat es muy importante que también podamos ir subsanando bueno hablan sobre las faltas de los funcionarios públicos bueno me imagino que debe haber algunas más graves que otras pero en lo común como mencionaba ¿qué podríamos considerar como faltas graves o faltas perdón leves si se puede decir no sé si el término va ¿no? faltas leves que puede cometer un funcionario público en la consulta directamente es una buena pregunta no todo tiene que ver con la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz y está muy bien que haga la pregunta esa persona porque va a ilustrar a todos es una excelente pregunta ¿qué es lo que pasa? la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz está muy centrada en lo que son delitos de corrupción cuando hablamos de la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz estamos hablando de delitos de corrupción solamente ¿ya? hay otros delitos contra la función pública que no son de corrupción y hay otras faltas y contravenciones que no son delitos me voy a explicar mejor cuando estamos hablando dentro de la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz un delito leve por ejemplo un delito leve vendría a ser no presentar mi declaración jurada de bienes y rentas ese es un delito leve dentro de la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz otro delito leve podría ser a ver pensemos creo que no hay más delitos leves ese es un delito leve no presentar mi declaración jurada de bienes y rentas ¿por qué digo el delito leve? porque ese no tiene cárcel ese delito lo que tiene es una multa es una sanción en multa pero yo ya quedo prontuariado ya nunca más voy a poder ir a sacar un certificado de antecedentes penales y que me salga limpio eso no va a volver a pasar ya entonces eso me complica a mí la existencia así no me vaya a la cárcel me va a complicar porque no voy a poder volver a ejercer la función pública y probablemente también me complique para poder encontrar un trabajo en el sector privado donde cada vez más están solicitando ahora también antecedentes penales de las personas para poder ingresar a la fuerza laboral de las empresas entonces de corrupción ese es uno chiquitito pero vámonos a otra dimensión pasémonos a faltas y contravenciones administrativas ¿por qué? porque es tan buena la pregunta que nos hace la persona porque cuando estamos hablando de faltas administrativas no todo es cárcel las faltas administrativas no tienen que ver con cárcel por ejemplo una falta administrativa leve hablar por teléfono atendiendo temas personales en la oficina está en la mayoría de los reglamentos internos de personal de las entidades públicas otra falta leve mantener el lugar de trabajo en desorden ¿cuáles son las sanciones que se aplican por lo general? una llamada de atención verbal o una llamada de atención escrita vale decir un memorándum de llamada de atención ¿se dan cuenta? no tienen que ver con cárcel ni con delitos esas son faltas menores son faltas pequeñas son faltas chicas una falta grande puede ser por ejemplo que yo revele información de la entidad pública en la que trabajo ¿por qué? porque se supone que tengo que guardar reserva de la información que yo manejo dentro de la entidad donde yo trabajo esa es una falta grave que también puede ser un delito ¿dónde puede ser un delito? por ejemplo en el servicio de impuestos nacionales ¿por qué? porque la ley me dice la ley pero no la ley Marcelo Quiroga de Santa Cruz sino el código tributario me dice que los servidores públicos no pueden divulgar porque la información es confidencial la ley cataloga esa información como confidencial entonces cuando hablamos de la ley Marcelo Quiroga de Santa Cruz hablamos de delitos de corrupción pero también hay otras faltas y contravenciones administrativas que no tienen que ver con delitos y no tienen que ver con cárcel eso para la paz y la tranquilidad de la persona que pregunta y para todos los demás porque les hemos ilustrado a todos los demás la misma situación ¿no es cierto? entonces decíamos que la ley Marcelo Quiroga de Santa Cruz volviendo al tema establece mecanismos y procedimientos vale decir ya es operativa ya me está estableciendo mecanismos y procedimientos ¿para qué? para prevenir prevención es formación capacitación información etcétera investigar qué es lo que hacen las unidades de transparencia y lucha contra la corrupción procesar y sancionar qué es lo que hacen los jueces ¿qué cosa? actos de corrupción cometidos por servidores públicos por ex servidores públicos pero aquí viene la parte más llamativa de la ley Marcelo Quiroga de Santa Cruz para muchos también están alcanzados por la ley Marcelo Quiroga de Santa Cruz personas naturales naturales gente que no son que no son servidores públicos naturales o jurídicas también pueden ser las empresas públicas o privadas pueden ser privados imagínense ustedes nacionales y también extranjeros que comprometan o afecten recursos del Estado esas son las novedades de la ley Marcelo Quiroga de Santa Cruz establece nuevos delitos sanciona nuevos hechos de corrupción y también incluye nuevos sujetos que pueden ser sancionados entre los cuales están las personas que no tienen nada que ver con la función pública pero por ejemplo puede que sea un contratista puede que sea un proveedor puede que sea una persona que sea asociado con el Estado para llevar adelante una tarea un joint venture una contratación caso Mutum por ejemplo y muchos muchos otros temas ¿no es cierto? hay muchos ejemplos para dar en este tema como tenemos poco tiempo vamos a tratar de ver cuáles son los objetivos de la ley Marcelo Quiroga de Santa Cruz los objetivos de la ley Marcelo Quiroga de Santa Cruz son tres en particular el primero prevenir ¿qué cosas? prevenir los hechos de corrupción porque al Estado no le interesa meter a todo mundo preso si hay un interés detrás de ellos si hay un interés el interés de ejemplificar el interés de mostrar qué es lo que le va a pasar a usted si comete un delito de corrupción pero más que nada le interesa al Estado prevenir tratando de capacitar y de formar a la gente señor deje de hacer esto usted trabaja en derechos reales ¿por qué está cobrando por ese trámite que es gratuito? usted trabaja en tal entidad de salubridad pública ¿por qué está vendiendo esa ficha que es gratuita? ¿por qué está haciendo tal cosa? ¿por qué ha cometido tal delito? entonces lo que quieren ellos es tratar de prevenir tratar de que la gente aprenda y entienda que esos temas son delito jugar con las influencias jugar con los cargos con las designaciones contratar a gente sin que cumpla requisitos etcétera son delitos de corrupción entonces lo que más le interesa al Estado es formar a la gente para que entienda este tema ¿qué otro tema le interesará al Estado? al Estado le interesa acabar con la impunidad ¿por qué sale la ley Marcelo Tiroga-Santa Cruz? porque si es que ustedes se acuerdan al menos los que son más viejitos antes del 2010 habían personas que cometían delitos contra el Estado pero no iban a la cárcel a ver por ejemplo si es que a mí esta computadora me la había dado la entidad pública en la que yo trabajaba y me la prestaban esta computadora para que yo vaya a dar una capacitación como la que les estoy dando pero una capacitación institucional una capacitación institucional en otra ciudad me la prestaban y yo iba con esta computadora daba el curso y luego no la devolvía me la quedaba ¿qué pasaba? me iniciaba un proceso penal la institución por hurto y yo les decía no señores no es hurto yo le decía al juez señor juez usted no me puede sancionar por hurto porque yo no esperé a descuidar a la gente no esperé a que estén mirando a otro lado ni a que se descuiden para sacármela a hurtadillas la computadora no yo salí ante la mirada atenta de todo mundo yo incluso la declaré la vio el policía me dio todo mundo salir por la computadora porque yo la estaba sacando para cumplir con una función no es hurto y luego me decía la entidad entonces es robo y yo le decía no señor juez no es robo porque yo no utilicé violencia para sacarla la computadora de la institución yo no entré a medianoche rompiendo un vidrio ni forzando la cerradura ni entré con mi máscara de noche para tratar de sacármela a la computadora a través del vidrio que había roto no es hurto ni es robo le decía yo y se quedaban frustrados porque yo quedaba impune no me podían meter presa porque habían dos tipos penales más o menos parecidos que me podían aplicar había hurto y había robo pero no me podían aplicar ninguno de los dos pero luego sale el tipo penal peculado y me dice el tipo penal peculado aquel servidor público que para cumplir una función una función como que yo tenía me mandaron a dar una capacitación que aquel servidor público que se apropie de un bien o de un dinero que se le ha dado para cumplir una función o para que este custodie será sancionado con privación de libertad de 5 a 10 años entonces sale la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz y toda esa gente que nunca habían podido meter presa ahora sí la pueden meter presa se acabó la impunidad me dicen mire en su caso ya no es hurto ya no es robo pero es especulado ya tenemos un delito ya existe un delito que describe exactamente lo que usted hizo exactamente lo que usted hizo usted aprovechó las funciones que tenía de capacitar de capacitadora dentro de la institución y aprovechando esas funciones se apropió de una computadora que le pertenece al Estado y por tanto usted ha cometido peculado y con eso se acaba la impunidad ¿hay alguna pregunta? perdón escuche por ahí alguien sí sí doctora creo que hay alguna pequeña interferencia un poquito también voy a aprovechar para que usted haga una pequeña pausa mientras doy un pequeño anuncio ya muy interesante lo que está exponiendo la verdad que hay cosas que a muchos le debe parecer novedad obviamente son cosas muy delicadas esto es como manejar un vehículo uno puede transportar auxiliar a alguien pero lamentablemente también se puede llegar obviamente a maltratar a alguien ¿no? a atropellar o tal vez morir en un accidente así que el funcionario cuando está en función de Estado como servidor público estos temas tiene que conocerlo tal vez no dominarlo pero sí también tener el cuidado de conocerlo porque está indirecta o directamente implicado con todo lo que lo que abarca la ley Marcelo Quiroga para lo cual nosotros también pues estamos desarrollando un curso la próxima semana con el respaldo de la Gabriel René Moreno bueno esto es solicitud de empresas o instituciones del Estado que nos han pedido obviamente capacitar a personal ya y también este aprovecho para poder este hacer una consulta que acaba de llegar también dice si este tipo de bueno de normativa aplica a directores a rangos más altos no sé si si tal vez el alcance es mayor o solamente se aplica a ciertos niveles de funcionarios quizás podría canalizar esa consulta por favor es una excelente pregunta licenciado y por qué es tan buena pregunta porque todo lo que tiene que ver con responsabilidad por la función pública pero sobre todo los delitos de corrupción alcanzan desde el cargo más bajo de la institución hasta el cargo más alto de la institución pero en temas de responsabilidad por la función pública los cargos altos tienen más responsabilidad en temas de la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz los cargos altos tienen más responsabilidad ¿por qué? porque hay algunos delitos específicamente para ellos específicamente elaborados o específicamente dispuestos para los altos funcionarios para cuando estos altos funcionarios cometen delitos pero ¿quiénes están abarcados? todos absolutamente todos están abarcados dentro de este dentro de este tema vamos me voy a adelantar un poquito vamos a ver por ejemplo acá los delitos de corrupción dentro de los delitos de corrupción por ejemplo hay algunos como beneficios en razón del cargo y uso indebido de influencias uso indebido de influencias y beneficios en razón del cargo son dos delitos que por lo general cometen mucho las altas autoridades están muy dirigidos a las altas autoridades ¿por qué? porque yo tengo muchas influencias cuando estoy ocupando un cargo alto entonces muchas veces hago valer esas influencias indebidamente para que se cometa o para que se haga o se deje de hacer algo que no va en línea con los intereses del Estado sino que va más en línea con mis intereses propios ¿no es cierto? lo mismo con los beneficios a razón del cargo muchas veces yo me estoy beneficiando de una forma indebida dentro de un cargo porque estoy recibiendo o pidiendo favores o estoy dando favores a cambio de otros por ejemplo yo soy el director ejecutivo del Senacir vos sos el director ejecutivo del Senape che contratalo a mi hijo como en un cargo alto allá y yo lo contrato al tuyo porque yo no lo puedo contratar al mío porque hay una incompatibilidad y vos no lo puedes contratar al tuyo pero yo hago valer ese beneficio en razón del cargo o esa influencia en este caso esa influencia indebida y lo realizo de esta forma se dan cuenta entonces todos estamos alcanzados por la responsabilidad desde el cargo más bajito hasta el cargo más alto pero hay muchos que están muy enfocados a las altas autoridades aunque todos estamos alcanzados de una forma u otra no sé si es que hay alguna otra pregunta licenciado por favor veo que la gente tiene preguntas y me interesa más responderlas que continuar con este tema bueno por el momento estamos tratando de canalizar las que están la verdad transmitiendo pero yo tengo una consulta la verdad que esto me transmitió también una persona que trabajó muchos años en el sector público en el tema de la denuncia vamos a suponer que es un funcionario que ejerció los años noventa o dos mil inicio del dos mil o parte del dos mil entonces quien canaliza esa perdón esa denuncia o ese delito para que pueda obviamente llegar a aplicársele a ese funcionario que ya no está en función quizás ya dejó de trabajar muchos años atrás y obviamente como usted nos indicaba ahorita en la conversación o en el tema de la disertación obviamente es retroactiva y la verdad que yo creo que a muchos los ha tenido un poquito en pausa como pensando obviamente lo que ya se hizo quizás puede haber la opción esa entonces por favor si puede aclarar esa parte claro es una excelente pregunta digamos que yo estuve trabajando el año dos mil en el en el cenapi estuve trabajando en el cenapi el año dos mil ya no estoy y de repente se descubre que he cometido un delito o una falta que todavía no sé si es delito o no porque no siempre se sabe no siempre se tiene la certeza la seguridad de qué es lo que uno está viendo simplemente hay veces que hay algo raro estas denuncias se presentan ante las unidades de transparencia y lucha contra la corrupción ese procedimiento lo vamos a ver la siguiente semana para poder ver cómo es que opera el procedimiento de la denuncia pero es ante estas ante estas entidades que se presenta la denuncia ante las unidades de transparencia y lucha contra la corrupción que son las que tienen que llevar adelante el procedimiento de investigación y las que finalmente van a terminar sentando una denuncia ante la fiscalía perfecto doctora permítame le voy a transmitir dos preguntas más que acaban de ingresar la verdad que es muy importante también responderlo dice buenas noches una consulta cómo se puede probar el delito de uso indebido de influencia vamos a remitirnos al delito vamos a remitirnos al delito de uso indebido de influencia vamos a ver lo debo tener por acá vamos a remitirnos vamos a remitirnos Mientras tanto, yo aprovecho un minuto, por favor, usted me indica, y yo voy a dar un pequeño anuncio, por favor, con calma. A las personas que tal vez... Ya, perfecto, le doy el espacio, luego doy el anuncio. Perfecto. ¿Qué dice el artículo 26 de la ley Marcelo Quiroga-Santa Cruz que modifique el Código Penal para insertar este delito? Dice, el servidor público que en beneficio propio perdón, uso indebido de influencias, perdón, estoy leyendo otro. Ahora sí. Ahora sí, sí, sé lo que iba a decir, Danilo, que por favor, cuidado con el micrófono. Así es. Acá está. Es que están un poquito, están un poquito separados los delitos. Pero están. Lo malo es que no lo estoy pillando. Pero bueno, vamos a dar un ejemplo. El uso indebido de influencias. Entonces, en el uso indebido de influencias, yo estoy haciendo valer mis influencias para lograr algo que obedece a mis intereses, no a los del Estado. Pongámonos en el ejemplo que yo les decía. Pongámonos en el ejemplo de que yo he contratado a una persona que es el hijo del del Senacir y yo soy el del Senapi, y hemos hecho un trueque, por así decir. Es muy fácil probar esos temas. Es muy fácil. ¿Por qué? Porque las unidades de transparencia tienen acceso a la información institucional. Las unidades de transparencia, por lo general, hacen un requerimiento, en este caso, por ejemplo, a las entidades encargadas de todo lo que es la identificación, el registro de identificación que tenemos nosotros, y pueden ver cuál es la ligación, cuál es la relación de parentesco en primer grado que tiene un padre con un hijo, y se puede identificar que el hijo está trabajando en tal entidad del uno, mientras que el del otro está en otra entidad. ¿Cómo? A través de la Contraloría General del Estado. Dentro de las obligaciones que tenemos nosotros como servidores públicos está la obligación de realizar la declaración jurada. Como recordarán ustedes, hay una cápita especial en el que yo tengo que declarar, en el que yo tengo que declarar cuáles son mis relaciones de parentesco y dónde, y si es que estas personas están trabajando en algún lugar, la Contraloría empieza a hacer esas asociaciones. La Contraloría es el órgano que ejerce el control gubernamental. Entonces comienza a hacer esas asociaciones y muchas veces, a raíz de una denuncia, también se da esa información de que una persona está trabajando en un lugar emparentada con otra que está trabajando en otro lugar y se puede sacar conclusiones de manera fácil, ¿no es cierto? Hay una incompatibilidad para que trabajen acá ambos familiares, entonces se ha dado esta situación de esta naturaleza entre estas dos entidades. Hay muchas formas de verificar los delitos de corrupción. Hay muchas formas. Interviene la Contraloría, intervienen las entidades públicas que dan información, interviene mucho la ASCII, que está de hecho en mi siguiente lámina, interviene mucho la ASCII a través de la Unidad de Investigaciones Financieras, que da mucha información sobre movimientos de dinero, sobre transacciones, sobre depósitos. Se tiene la información completa de las otras entidades públicas como derechos reales, inscripciones, registros a nombre de personas, de familiares, de funcionarios, de terceros. Se tiene información de la aduana, relativa a importaciones, se tiene mucha información. En realidad, información es algo que se tiene muchísimo. Probar una relación como la que hablábamos, él me decía, la persona me preguntaba por el delito de uso indebido de influencias, ¿no es cierto? Hay muchas formas de hacer eso. Hay muchas, muchas, muchas formas de utilizar indebidamente influencias y, por tanto, también hay muchas formas de corroborar la comisión de un delito. Puede que haya un ministro, por ejemplo, que está haciendo uso indebido de influencias para lograr algo en el sector privado, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa si es que yo, por ejemplo, soy ministro de X o Z cartera de Estado y tengo un crédito en el banco y voy y trato de poner presión con ese banco diciéndoles que les voy a caer con la ASFI, con todos los controles o que voy a pedir que les hagan algún tipo de fiscalización si es que ellos no me dan un tratamiento preferencial o me bajan el interés de mi crédito o diferentes situaciones. Hay muchísimas formas de usar indebidamente las influencias. Puede denunciar, por supuesto, una persona que esté afectada. Por lo general, denuncia la víctima. ¿Por qué les pareció llamativo el ejemplo que yo di? El ejemplo que yo di porque aquí parecería que no hay una víctima, ¿no? El primer ejemplo que yo di en el de los dos padres con los dos hijos parecería que entre ellos no se van a denunciar. Evidentemente, entre ellos no se van a denunciar. Pero ustedes no saben cómo la gente habla de estos temas y se están enterando de dónde trabaja fulano y dónde trabaja el hijo y la relación que hay entre las dos autoridades y los dos hijos, ¿no es cierto? Hay muchas formas de cometer estos delitos que estamos viendo y también hay muchos recursos para la investigación. Hay muchísima información, aunque ustedes no lo crean. Muchas veces de lo que menos se adolece es de falta de información y más bien hay información muy ampulosa para analizar. ¿Cuál era la otra consulta, por favor? Si es que está bien, si es que está conforme la persona. Sí, doctora, mire, voy a aprovechar un poquito para que podamos cuadrar las consultas y también las respuestas. Me pasan un dato, no sé si le puede tal vez corroborar para reforzar. En realidad, la respuesta me indica quizás el 146 del Código Penal. Quizás ese es el artículo que estaba tal vez buscando el respaldo. Ah, muchas gracias. Sí, lo estaba buscando y no lo encontraba. No, me pasa el dato una participante que tal vez es del área legal, pero también le voy a transmitir, bueno, después de que dé el respaldo necesario, la verdad es que es importante la norma. La verdad que en estos ámbitos no existe mucho. Eso es que yo aprendí, yo vi que hicieron así, que no sucede así. La normativa es la que designa, obviamente, cómo se debe proceder o cuáles son los respaldos o cuál es el sentido que tiene que ir en cuanto a la norma. Ellos nos indican claramente el camino, ¿no? No sé, doctora, tengo una consulta técnica, pero quisiera darle pie para que refuerce la pregunta anterior. La verdad que es muy importante siempre hacerlo, ¿no? Si puede, tal vez, indicarnos quizás lo que quedó pendiente del tema de la normativa. ¿Quieres leerlo quizás el artículo o no? Claro, claro, por supuesto. Y sí, antes de terminar con este tema, es evidente. Hay muchos temas que todavía no se denuncian. Hay muchos temas de corrupción que todavía siguen en la impunidad. Y es precisamente de eso de lo que hablábamos acá al referirnos a esta situación de la cero tolerancia a la corrupción y el cambio de comportamiento. Cuando hablamos de la política nacional de transparencia, se entiende que la gente no de la noche a la mañana se acostumbra a denunciar. Nosotros no tenemos la costumbre que tienen los países europeos, por ejemplo. Ellos denuncian todo. No solo temas de corrupción. Ellos denuncian todo porque la cultura de la denuncia hace mejores sociedades. Usted ve cualquier cosa llamativa, irregular, alguna cosa que tal vez le llame la atención, inmediatamente denuncian. ¿Qué es denunciar? Denunciar es poner a conocimiento de las autoridades. Usted no tiene que ir con su abogado para denunciar ni nada. Usted necesita simplemente poner a conocimiento que ha visto algo raro, que pasa algo, que vio algo que tal vez sea falta, infracción, delito, contravención. Entonces, por ese lado, nos falta mucho esa cultura. También, por supuesto, tenemos muchos problemas con el órgano judicial todavía. Hay autoridades a las que siempre van a salir bien vibradas. Hay otros que ni bien ponen un pie no vuelven a salir más y además están carentes de dinero y demás. Bueno, hay muchos bemoles en Bolivia que considerar. Entre medio y en gran parte, nuestro sistema judicial, que es lamentable, ¿no? Nuestro sistema judicial. Y ojalá haya unas reformas. Le agradezco a la persona que me dio el dato. Es el 146, evidentemente. Uso indebido de influencias dice así. El servidor público o autoridad que directamente o por interpuesta persona. Directamente quiere decir cuando yo voy directamente a pedirlo o por interpuesta persona, cuando mando a alguien, cuando tengo un enviado o un palo blanco. Entonces, decíamos, el servidor público, que aprovechando las funciones que ejerce o usando indebidamente las influencias derivadas de las mismas, obtuviere ventajas o beneficios para sí mismo o para un tercero, será sancionado con privación de libertad de tres a ocho años. Eso quiere decir que tres a ocho años de cárcel, si es que yo utilizo mis influencias para beneficiarme a mí mismo o a mi hijo, a mi vecino, a mi compadre, a mi fraterno, a mi amigo, a quien sea, ¿no es cierto? Hay muchas, muchas formas de favorecer a la gente. Puedo favorecer a la gente probablemente dándole un contrato cuando no corresponde. Seguramente estaré incurriendo en otros delitos también, pero por ahí le doy un contrato que no corresponde por favorecer a la persona. Habrán otros delitos de corrupción de por medio. También cuando contrato a una persona porque es mi amigo, por ejemplo, y quiero que trabaje conmigo y no cumple los requisitos para trabajar conmigo o para ocupar ese cargo, más bien dicho, estaré utilizando yo uso indebido de influencias y por tanto estaré cometiendo ese delito, pero también estaré cometiendo el delito de nombramientos ilegales, por ejemplo, ¿no? No solamente hay un delito, puedo cometer a través de una misma acción varios delitos. Puede que se dé la situación y de hecho es bastante común. No sé si es que hay alguna otra pregunta, querido Danilo. Sí, mire, doctora, la verdad que estamos ahorita en una recta, bueno, ya estamos dentro del plazo o del tiempo que habíamos estimado, pero le voy a transmitir las preguntas que tenemos todavía en chat. La verdad que agradecemos a los participantes por las preguntas, porque Enriquece, aquí dice también, estoy aprendiendo, dice, gracias por la explicación, todos aprendemos, la verdad que es muy importante, no solamente por el hecho de certificarse quizás en un curso, pero también el poder, el tener el conocimiento y evitar tal vez como prevención ciertas situaciones tal vez que son incómodas y la verdad que podría evitarse claramente un poco de conocimiento, la verdad que nos ayuda. Voy a transmitir una consultita que tengo pendiente, quizás es muy técnica o muy jurídica, pero quisiera que nos lo transmita tal vez en otros términos. Nos dice, la duración que tiene un procedimiento, ¿cuánto más o menos es la duración de un procedimiento? Desde luego nos dice, existe apelación, recurso de casación o es un procedimiento inmediato. Esa consulta nos lo transmite, quizás un poquito técnica, ciertas palabras, poquito para poder transmitirlo a los participantes, que tenemos obviamente una variedad, ¿no? Está muy bien, es una excelente pregunta. Los delitos de corrupción que se inician en las unidades de transparencia comienzan en sede administrativa, quiere decir que primero los va a investigar la unidad de transparencia en institución. Eso es sede administrativa, todavía no está en sede judicial. Entonces, en sede administrativa, la unidad de transparencia tiene 45 días hábiles que se pueden prorrogar hasta 90 días hábiles para hacer su investigación, ¿ya? Después de haber realizado esa investigación en máximo 90 días hábiles, emite un informe final, y si es que en ese informe final hay indicios de responsabilidad penal, se iniciará el respectivo proceso penal. El proceso penal se lleva adelante exactamente de la misma forma que cualquier proceso penal. No tiene normas especiales, no tiene ninguna norma especial el tratamiento de delitos de corrupción, pero, y esa es una muy buena pregunta, si tiene juzgados especializados en anticorrupción gracias a la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz. Si es que ustedes ven acá en la presentación, dentro de la estructura de la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, tenemos nosotros juzgados anticorrupción que son creados a raíz de la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz. ¿Para qué? Para ver la materia. Pero el procedimiento, el procedimiento de los jueces penales se mantiene en toda su extensión, no se modifica. Con esto, señores, yo les agradezco mucho, vamos a ir cerrando. No hemos terminado todo lo que teníamos que decir, no faltaba mucho tampoco, pero a mí me alegra muchísimo más, me hace mucho más feliz cuando hay preguntas. Así que responderemos una más, por favor, Danilo, porque me llena de alegría que la gente participe tanto. Perfecto. Mire, doctora, también el objetivo es eso. La verdad que hay buenos comentarios en el chat sobre la exposición, sobre la ponencia también. La verdad que le agradecemos mucho la aclaración. Sabemos que el tiempo es corto porque hablamos de una webinar, sea un conversatorio, estamos tratando de hacerlo a menos para que todos aprendamos, pero individualmente vamos a mandar a cada participante la invitación para que pueda ver el desarrollo de lo que vamos a tener en la exposición. Así que vamos a tener eso a través de WhatsApp, del número que se contactó. Voy a hacer una última preguntita, por favor, para que podamos abarcar tal vez ya el tiempo y concluir. La verdad que también para tranquilidad de todos, esta webinar está siendo grabada. Así que vamos a pasarle el video completo, el link para que pueda ver nuestro canal de YouTube de Smart Focus, y puedan también replicar lo que se vio. Tal vez alguno ingresó tarde o la conexión estuvo mala. No se preocupe, vamos a estar nosotros mandándole el video completo. Doctora, para cerrar, tengo una pregunta y una pequeña anticipadamente, un pequeño comentario. Bueno, como en todos los casos, no siempre se da lo óptimo. Dice que algunas veces el que denuncia, obviamente, sale más afectado que el denunciado. Obviamente hay diferentes situaciones, lamentablemente, sí se da, sí se ocurre esta situación, pero también nos preguntan lo siguiente. ¿Puede dar un ejemplo un poco más relevante o resaltante de lo que es el cumplimiento de deberes? Claro que sí, con todo gusto. Primero voy a comentar ese comentario respecto a que puede salir mal parado el denunciado, o el denunciante, perdón. Este es un tema muy importante que quiero que paren orejas. Hay una ley de protección de denunciantes y testigos. Vale decir que los denunciantes y los testigos no deberían sufrir ninguna represalia. No deberían sufrir ninguna represalia. Es obligación de las personas encargadas de la unidad de transparencia verificar y velar porque los denunciantes no sufran ningún tipo de represalia. Y hay una ley que así lo dice. Entonces, sí es verdad, he visto mucha gente que ha terminado mal parada por querer hacer una denuncia, pero el precepto principal es que cuando la denuncia es de buena fe, muchas veces lo es, más del 50% de las veces la denuncia es de buena fe, no tiene por qué salir mal parado el denunciante. Siempre tiene que salir bien parado. Y a él no le tiene que afectar el resultado de la denuncia. Respecto a la última pregunta que vamos a responder, me decían un ejemplo de incumplimiento de deberes formales. Vamos a poner un buen ejemplo para que las personas queden contentas. Vamos a hacer de cuenta que yo trabajo en una entidad pública y tengo a mi cargo un trámite, una gestión que está realizando un ciudadano o un administrado que yo tengo que realizar. Como yo no lo conozco el trámite y es un trámite sumamente complicado, lo puse al final de todo lo que tenía que hacer. Y como después de que terminé todo lo que tenía que hacer, todavía no sé cómo hacerlo ese trámite porque es muy difícil, muy complicado, o no conozco todavía bien mi trabajo, lo dejo, lo dejo. Puede que se venza un plazo, puede que yo esté perjudicando de alguna forma al administrado, al ciudadano, puede que le esté causando un daño porque ese administrado está necesitando ese trámite o esa gestión para poder realizar algo de la vida cotidiana, ¿no es cierto? Una autorización, un permiso, una licencia, en fin, una resolución que determine X, Y, situación. En el caso que yo no esté haciendo mi trabajo, ese es un incumplimiento de deberes, esa es una falta por omisión, es una falta por omisión. ¿Cuál es la línea que me guía en estos casos? El plazo, el plazo, casi todos los trámites y casi todas las gestiones administrativas, más bien dicho, todos, tienen un plazo según la naturaleza. Seguramente en derechos reales cuando yo ingreso un, no sé, un documento para registro, no sé cuánto será, digamos que tiene tiene la entidad 30 días para hacerlo, por decirlo. Si es que ingreso por solicitud de devolución impositiva ante un municipio, por decirles, tal vez tenga 20 días y si ese plazo está cumplido y el administrado no conozco porque no entiendo o tal vez porque no he podido por mi carga laboral me puedo iniciar un proceso. de una forma muy, muy delicada en una entidad que no había resuelto una situación. Una entidad que tenía un grupo de administrados a los cuales les debía una respuesta hace años y no les daba la respuesta que necesitaban estos administrados para llevar adelante sus funciones, ¿no es cierto? Eran administrados personas jurídicas, eran empresas. Entonces, esas empresas les iniciaron procesos penales a las máximas autoridades de la entidad pública. Y es muy delicado el tema también he visto que le inician un proceso penal por incumplimiento de deberes formales a funcionarios simples, no a máximas autoridades, no a gerentes, no a cargos altos. Entonces, hay que tener ese cuidado también, porque también se puede cometer un delito por omisión, no solamente por acción. Muchísimas gracias por esa pregunta. Estoy leyendo los comentarios, les agradezco a todos por esos bellísimos comentarios, muchas gracias a todos, Micaela, Ana Carola, Giovanna, a Carla, José Manuel, Angelita, bueno, les agradezco mucho a todos, Ariel, Rita, a todos, muchas gracias por su participación de todo corazón. Espero de verdad que nos puedan acompañar en el curso ya completo durante esta semana y ojalá lo compartan también con sus colegas, con sus amigos, con las personas que conoces son servidores públicos y a quienes les puede servir mucho este curso dado ya su integridad. Muchas gracias, Danilo, muchas gracias a todos. Perfecto, doctora, mire, gracias, la verdad que como veo hay muy buena respuesta, yo los invito a todos los participantes, vamos a estar enviándoles la opción del curso, por haber participado de este webinar, obviamente van a tener una inscripción especial, los tenemos registrados, así que las personas que puedan comunicarse, háganlo, vamos a tener cupos para todos los participantes de la webinar, vamos a tener a la doctora, la verdad que con más tiempo vamos a tenerla desarrollando dos módulos a detalle, aprendiendo, que muchos la verdad que agradecen porque se está aprendiendo mucho, pero también obviamente certificándose, estamos aquí desde Santa Cruz, tenemos participantes de todo el país ahorita conectados, de diferentes departamentos, y bueno, queremos invitarlos a todos, lo hacemos online, tenemos la certificación, el aval de la Universidad Autónoma de Gabriel René Moreno, nosotros como empresa Smart Focus, la verdad que agradecemos cada vez más participantes tenemos, y como han visto, esta es solo una prueba de lo que vamos a tener en el curso, de lo que es la ley Marcelo Quiroga de Santa Cruz, que vamos a tener la próxima semana, el próximo martes iniciamos, así que contáctense, escríbanos al número de WhatsApp, doctora, yo la despido, yo voy a hacer unos pequeños anuncios más, pero yo la despido. Muchas gracias a todos, gracias, un abrazo. Muchísimas gracias, la verdad que los comentarios son muy buenos, y para cerrar, pierdan cuidado, alguno me preguntaba el tema del video, vamos a pasárselo, lo vamos a atender individualmente a todos, vamos a pasarle un video, link, que solamente es hacer click, solamente asegúrense de tener saldo o tener Wi-Fi, y pueden verlo en nuestro canal directamente con un click en nuestro canal de YouTube, no tienen que buscarlo, es un canal privado que nosotros tenemos como empresa, así que pierdan cuidado, les va a llegar a cada una de las personas registradas el video de lo que fue este webinar, así que sin más que decir, y agradeciendo los comentarios también, obviamente como Smart Focus, quiero agradecer a todos los que han participado, a las personas también que han consultado, y como les decía, pierdan cuidado los que se conectaron o tuvieron problemas de conexión un poquito tarde, así que le va a llegar la clase completa, sin más que decir, quiero agradecer nuevamente Smart Focus, yo como director general de Smart Focus, y la Universidad Autónoma de Gabriel René Moreno, la verdad que respaldándonos en este tipo de actividades, y la certificación que también emitimos es con el aval de la Gabriel René Moreno a nivel nacional, para que puedan postularse tal vez a cargos públicos, o puedan respaldarse también y aprender también de una buena manera con una superior casa de estudio en lo que es esta importante ley también. Bueno, sin más que decir, termina el conversatorio de hoy, Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, Ley 004, muy importante, y bueno, será hasta el curso que viene la próxima semana, por favor escriban, estamos para atenderlos y darle una inscripción especial por haber participado de este webinar, y que tengan muy buenas noches, y toca, bueno, apoyar también lo que corresponde a nuestro país, y gracias también por apoyar este webinar y participar. Que tengan muy buenas noches, que será hasta nueva, hasta otra oportunidad, y que les vaya muy, muy bien a todos. Gracias.